El Parque Natural Regional El Vínculo está ubicado en el municipio de Buga. Es un área protegida, abierta a la comunidad científica, estudiantes o visitantes interesados en conocer sobre flora y fauna del bosque secotropical. Quienes deseen solo una emocionante caminata y el contacto con la naturaleza, encontrarán en el parque un destino ideal para visitar. Allí se ofrecen recorridos guiados para grupos, un espectacular mirador desde donde los visitantes disfrutan de la imponente vista panorámica del Valle Geográfico del río Cauca. Además, sus senderos por el bosque y cañadas que lo hacen un lugar ideal para el avistamiento de aves. También cuentan con un moderno salón para reuniones. Conéctate con la naturaleza. Visita el Parque Natural Regional El Vínculo, lunes a domingos y festivos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Más información al WhatsApp 322-270-5838. ¡Gracias por ver el video!